Bueno, vamos a ver esta semana, como todas las semanas, parece que no hay ninguna semana que podamos salir indemnes de alguna cosa extraña con el tema de los animales. Bueno, pues esta semana Guillermo Díaz Guerra, concejal del Área de Medio Ambiente y Sanidad y Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pues hizo unas declaraciones no, salieron unas conversaciones grabadas con una serie de comentarios de Guillermo Díaz Guerra. Guillermo Díaz Guerra, después de estos comentarios, que os vamos a poner en un segundo, ha pedido disculpas, bueno, ha pedido disculpas de una forma, yo no lo creo que sean disculpas, pero bueno. Nosotros teníamos concertada la entrevista con Guillermo Díaz Guerra, pero una hora antes del programa nos han comunicado que ha surgido un imprevisto, dentro de los imprevistos entran todas las facetas posibles, desde cosas horribles a... Un imprevisto, ¿no? Un imprevisto. El caso es que Guillermo Díaz Guerra no va a estar con nosotros, pero vamos a hacer exactamente las mismas reflexiones que íbamos a hacer con él, pero sin él. No sin antes, evidentemente, poneros ese trozo, ese trozo donde dice lo que ha generado el problema y donde dice después el señor Díaz Guerra que esto estaba sacado de contexto y que era una conversación privada dentro del ayuntamiento, una reunión que tuvo con una persona, con una mujer y con dos de las personas que trabajan con él en el ayuntamiento. Escuchar esto. ...públicas o una plaga en que hay que eliminar la propuesta. Ayuntamiento no se va a ser titular responsable de ningún gato. Yo, si tengo que hacer de cargo a los gatos, lo que hago es sacrificarlos directamente. Esa es mi interpretación de las colones de gatos. O usted sale de aquí ahora y después usted trae un colectivo vecinal a quejarse de las colones de gatos. O tengo informes de Parque de Jardines quejándose de las colones de gatos. Para mí los gatos son un problema y ustedes están usando la vía pública que es la de todos para satisfacer. El placer que tienen ustedes es tener un montón de gatos, 100, 200. Entonces, si lo quieren hacer, tendrán que hacerlo con las normas del ayuntamiento. Entonces le decimos, tiene que tener chip de entrada, porque sí. Que no quieren, no tengan gatos. Que no quieren tener, que tienen, tienen gatos, no los tengan en la ciudad. Comprése una finca y se lo haga una finca. Bueno, no se oye como para ganar un hondas. Pero se entiende bastante bien. Sí, bueno, a lo que vamos es que en una reunión que tenía con una persona de protección animal, pues yo me he escuchado la conversación entera. No creo que esto esté sacado de contexto. ¿Se llama Exterminator? Bueno, no sé. Yo tampoco quiero denominarlo de ninguna forma. Por el momento, como ha habido un imprevisto, tampoco puedo hablar con él. Pero, vamos a ver. Lo que sí que dice tremendamente claro es que para él las colonias de gatos son un problema y que él lo que haría sería matarlos. Sacrificarlos, terminarlos. Y que son, pues eso, una cosa horrible, ¿no? O sea, los gatos son lo peor, ¿no? Y hay que matarlos. Como una enfermedad. Sí, una plaga. Lo ha denominado como una plaga. Bueno, yo consideraría más una plaga determinados cargos políticos en este país que los gatos en las calles. Pero bueno, eso son cuestiones de concepto. Lo que flipo es que le diga a una persona que va al ayuntamiento a hablar con él, ¿vale? Con el teniente alcalde o con el segundo alcalde, como lo queramos llamar, para comentarle un problema. Esta señora no creo que sea la propietaria de los 100 gatos. Me imagino que esta señora es la que atiende a esos gatos porque el ayuntamiento no lo hace y hay gente que los cuida. Evidentemente que hay discrepancias siempre entre los ayuntamientos y las protectoras. No siempre. Hace unas semanas estuvimos hablando con Guadalupe Nauda, concejal de Sanidad, Igualdad, Vivienda y Protección Animal de San Josep en Ibiza, que desde luego se parecen muy poquito a los comentarios que hemos obtenido de Guillermo Díaz a través de lo que está grabado, ya que no podemos hablar con él. Guadalupe Nauda paga con dinero del ayuntamiento las esterilizaciones. En una campaña pagó a las protectoras y ayudó a los propietarios y en una segunda campaña sigue ayudando a las protectoras a hacer el CER, captura, esterilización y retorno de los animales con dinero del consistorio. Poco parecido... También hablamos con un alcalde veterinario que también le apoyaba mucho a los datos de la calle, pero como él era veterinario tenía una sensibilidad especial. Sí, pero no es una cuestión de sensibilidad. Mira, ha habido otra cosa que el teniente de alcalde ha tenido una entrevista, creo que ha sido en la cadena COPE, el local de allí de las islas. Me imagino que no tendría imprevistos para hablar con ellos, lo cual pues mejor para ellos. Pero en esta entrevista decía Guillermo Díaz Guerra algo así como, es que la gente solo se queda con una cosa que he dicho en una conversación privada. Bueno, pues una conversación privada está grabada y lo has dicho. Y no se queda con tal y con cual, como dice cuatro o cinco cosas como grandes hitos conseguidos por él en su trabajo. Y yo sinceramente, don Guillermo Díaz, me parece que van a gloriarse de lo que es su trabajo. Pues es como si yo digo, yo me van a glorio de que vengo todos los sábados y los domingos a Onda Cero. Es mi trabajo. Es mi trabajo, Guillermo Díaz. Lo que no voy a hacer es venir a mi trabajo y decir sandeces. Yo creo que su comentario, aparte de fuera de tono y en el que dice que va a matar a unos seres vivos siendo responsable en un ayuntamiento, es que no es ni en privado ni en público. O sea, es que es una sandez y un exceso de testosterona. Si usted no está de acuerdo con esta señora en determinadas cosas, pues lo habla de otra formita porque al final se le ha oído. En lo de ponerle chip, señor Guillermo Díaz Guerra, me parece flipante que usted pretenda que las personas que ayudan a los gatos de forma voluntaria tengan que ponerle, según dice usted y la normativa, el chip a nombre de la persona que ayuda. Vamos a ver, Guillermo Díaz Guerra, los gatos son responsabilidad del ayuntamiento, es decir, de usted, no de esta señora. Si hay que ponerle el chip, aunque lo ponga en la ordenanza, las ordenanzas pueden ser buenas, malas o una sacrantísima mierda. No tiene por qué ser una ordenanza perfecta. Un chip hay que ponérselo al propietario de los animales. El propietario de unos animales que viven en un consistorio son del ayuntamiento. Si quiere ponerle su telchip, póngaselos a su nombre. A su nombre, al del ayuntamiento, no al suyo. Hombre, si quiere ponérselo al suyo, también puede. Pero decirle a una persona que está ayudando voluntariamente que ponga a su nombre 100 gatos es de una jeta manifiesta. Es de una jeta manifiesta. Porque, claro, hay algún problema y denuncian a la persona a la que está puesta el microchip. Curiosamente, también usted, en la entrevista que nosotros no hemos tenido, le dice al entrevistador que, hombre, que el seguro de responsabilidad del ayuntamiento cubriría a la persona que tiene puesto el microchip a su nombre. Digo, esto ya es la rejeta. O sea, usted se encarga. Y si hay alguna demanda, ya le cubre nuestro seguro. Pero el que se come el brown is you. For me nothing. Esto es una aberración. Y luego hay otra cosa que dice también, don Guillermo, siento el soliloquio, pero como no tengo con quién conversar, usted me entiende. A lo que voy. Usted dice también que unos gatos que están en una zona hay que retirarlos, irlos llevándoselos a otro lado. Si usted dice eso, punto uno. No tiene ni la más remota idea de lo que son los gatos en la calle. Y punto dos, lo que más me asusta es que tenga especialistas y que no le hayan asesorado correctamente. Si hay una colonia de gatos en una ciudad, en una ubicación, usted los retira y los lleva a otro sitio, ese sitio vacío que han dejado esos gatos será cubierto antes o después, más bien antes, por otros felinos que verán, como los anteriores que se habrían llevado de ahí, que esa es la ubicación perfecta para vivir. Y para que vivan ahí, lo único que hay que hacer, señor Guillermo Díaz Guerra, es esterilizarles pagándolo el ayuntamiento, que es lo que tendría que hacer, porque son su responsabilidad, no lo de esa señora ni de ninguna protectora, pagarlo usted. Si quiere ponerle ese chip, ponerlo a nombre del ayuntamiento y dejarse de amenazar, aunque sean conversaciones privadas. Porque sinceramente, si después de la conversación completa usted dice que se sentía presionado y no sé qué por esa persona, tiene usted la piel tremendamente fina. O ha hablado de un tema que no le apetecía o ha tenido usted una mala tarde, que la puede tener cualquiera. ¿Qué querías decir? Sí, que sobre el tema de los chips, que hablas de los ayuntamientos, ya hay ayuntamientos que lo hacen, por ejemplo, el ayuntamiento de Rivas. A su nombre. A su nombre, los pone a su nombre. El ayuntamiento de Rivas castra de su dinero, tiene una partida presupuestaria para castrar a los gatos de la calle y se les pone el chip a nombre del ayuntamiento de Rivas. Y como yo digo el ayuntamiento de Rivas porque lo conozco, pero sé que lo hacen más ayuntamientos. Sobre el tema, también a mí me sorprende que siempre está hablando de una conversación privada. Parece que le han grabado en el bar. Estaba teniendo una reunión en el ayuntamiento con dos técnicos. Es una reunión oficial. Es un cargo público y era una reunión concertada, no era la cafetería del bar de enfrente con un colega. Y también que estaría bien eso, que sepamos distinguir que es un gato feral a lo que es un gato doméstico. Un gato feral no puede ser trasladado a un centro porque socialmente no se va a adaptar nunca. No, pero a mí lo que más me fastidia es que intente de una forma u otra responsabilizar a una persona que tiene el cuidado de unos gatos de forma voluntaria, que a lo mejor no es así. Pero como no he podido hablar con usted, pues no sé si esta señora es que resulta que tiene 100 gatos y que ha ido ahí a protestar. No lo creo. Bueno, no lo creo. Sé que no es así. Y si tiene 100 gatos en una casa, a lo mejor tendría que estar los servicios sociales con esa persona. Sí, y además también decirle a una persona que identifique a 100 gatos y los ponga a su nombre, no sé en qué ley española se permite la tenencia de tantos animales sin tener un núcleo zoológico, un veterinario responsable de esos animales. Con lo cual, don Guillermo, de verdad, yo entiendo que a todos se nos calienta el portal de vez en cuando. Yo el primero, ¿eh? Yo el primero. Y se me calienta muchísimo el portal. Pero desde luego, lo que no hay que hacer es hablar de lo que no se tiene ni puñetera idea. O sea, usted en esa conversación presuntamente privada, que yo no lo considero privada, está dentro del ayuntamiento y en sus horarios de trabajo, con lo cual está trabajando y haciendo su trabajo. Con lo cual, un poquito de tranquilidad, una tila, unos paseos por el campo y sobre todo un asesoramiento de lo que depende de usted. El ayuntamiento es el único responsable. Otra cosa es que haya personas o entidades que les ayuden, pero no pretenda usted cargar sobre esas personas ningún tipo de responsabilidad. Y menos que el chip de esos animales esté a su nombre. ¿Pero quién me está contando? Y lo de matarles. ¿Qué ha dicho matarles? No ha dicho eutanasiarles ni nada por el estilo. Sacrificarlos. Me da igual. Eso es matar. Sacrificio. Eso es matar. Matar sin justificación alguna. Pues nada, don Guillermo Díaz Guerra, muchísimas gracias por la entrevista. Y si usted quiere, pues aquí estamos. Igual que se lo hemos ofrecido una vez, se lo ofreceremos 20. Pero sinceramente, creo que ha sido un ataque de testosterona y lo que hay que hacer es mirar un poquito fuera de sus límites y ver lo que hacen otras personas que, como usted, tienen un cargo de la misma relevancia, pero que ellos sí que tienen empatía. Y si hace usted algo bien, no hace falta que se lo cuente a la COPE. Es su trabajo. Es muy simple. Hágalo. Siempre. Y no diga tonterías. Eso es lo que tiene que hacer un responsable público. Yo por eso no soy político. Adiós. Está sonando en tu aparato como el perro y el gato. En Onda Cero.